De los 10 coroneles de la Policía Nacional, el comandante del Departamento Magdalena Medio, el coronel Henry Ramírez Ramírez, no ha sido seleccionado para adelantar el curso de ascenso a brigadier general. Es preocupante porque esa inestabilidad también desde parte de una institución, tener otra persona que llegue hoy a empaparse, vamos a perder un hilo, que ya llevábamos muy adelantado con el coronel Ramírez, ya nos había pasado con el coronel Sánchez, entonces si uno demanda que haya cierta estabilidad para que, desde luego las Fuerzas Armadas tienen ese criterio también de la discrecionalidad. Así las cosas, el coronel Ramírez deberá dejar el mando del demand en los próximos días y hacer uso de su buen retiro de la Policía Nacional. Desde luego mi respeto para el coronel Ramírez y con la persona que llegue, pues también traremos dispuestos a trabajar, pero es lamentable que en solo tres meses haya cambios en Barranca de Hermes. Yo sí pido que cuando llegue una persona pues tenga como la capacidad de estar acá, empaparse, porque ahora tendremos que hacer un nuevo tema de empalme y eso, la situación de Barranca no está para estar haciendo este tipo de improvisación y lo digo con respeto porque desde luego primero tengo que actuar como barranqueño. Los coroneles en curso de ascenso, Brigadero General de la Policía Nacional en lo que se conoce como el marco de la seguridad humana son Didi Restrada, Giovanni Puentes, Rafael Miranda, Eber Benavides, Oscar Lamprea, Iván Waldron, Edgar Cárdenas, Livio Castillo, Javier Bedoya y Patricia Arancheros.